¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Bueno, acabo de prestar mi micrófono y estoy grabando ahorita con mi iPhone. Pero vamos a hacer un video bastante interesante. Tengo aproximadamente más de dos meses, como pueden ver, sin cortarme el cabello. Me acabo de pedir las tijeras más baratas de Amazon. Y vamos a averiguar en este video que también puede salir un corte de cabello con las tijeras más baratas. Que prácticamente son las que utilizan los niños de kinder. Vamos a ver la importancia de un buen barbero para ver si pueden ejecutar un buen corte de cabello. Y cómo queda el resultado final. Así que, pues vean mi cabello. Así es como se ve actualmente. Tengo como dos meses sin cortármelo. De la parte de los lados tengo como dos dedos aproximadamente de largo. Y de la parte de arriba, pues ya me llega a la fucking barbilla. Ok, miren, ya voy camino a la barbería. Estas son las tijeras que me llegaron de Amazon. La verdad, costaron como 20 pesos. Pagué más por el envío que por las tijeras. Me da bastante risa, pero me gusta hacer cosas locas también. Así que vamos a poner a prueba estas tijeritas. Miren, aquí estoy con mi pana, el que me va a cortar el cabello. Con estas tijeras, güey. ¿Qué opinas? No, mamá. Me costaron 20 pesos, güey. No, mamá. ¿Quieres que salga algo o no? Sí, güey. Y vean, estamos viendo aquí, le dije que descargara a Kuwait. Y vean, lleva 38.66 pesos generados. Ah, pero, ¿qué vas a hacer con ese dinero? No, mames, no tengo idea. Yo creo que voy a montar algún negocio. Para este corte vamos a ver si realmente es el barbero el que tiene el flow para hacer los cortes de cabello o realmente son los materiales que podemos ver aquí. Y pues bueno, está loca esta idea, así que vamos a ver cómo sale este cortecito. Y ya está empezando el corte. Ni siquiera me había dado cuenta porque estábamos platicando. Pero pues ya está cortándome aquí el cabello, ¿eh? ¿Qué opinas sobre las tijeritas? Mira, la verdad, no tienen nada de filo. O sea, tengo que dar una pasada, o dos o tres, para que pueda cortar. De funcionar. No, no, funciona. Lo que funcione. Se despega mucho el cabello. Está muy, la textura es muy rasposa, muy fea. O sea, si de veras no tienes tijeras y dices, verga, ¿cómo lo voy a hacer? Te compras unas de estas, güey, y haces un corte de pura tijera, ¿eh? Así te sacan del apuro. Neta, güey, así te sacan del apuro. O sea, que sea el fin del mundo, güey. Sí, güey. Y no tengas tijeras. No tengo dinero, güey. No tengo nada con qué cortar, güey. Pues voy a la papelera y me compro una de estas, güey. Sí se hace un corte. Pero, pues, obviamente, vida. No cortó, ¿verdad? Ya se le acaban el filo. Pero, pues, ya, o sea, teniendo conocimiento, obviamente, puedes hacer algo que sí. ¿Cuánto llevas de barbero? Cinco años, güey. Mira, las agarro como, normalmente, agarro las profesionales para cortar cabello. Pero, pues, estas las agarro así, güey. Estas son para niños. Sí, güey. O sea, esas me cuestan cada una de las que tengo niños. Ajá. 1,350 y 1,350. Buena inversión, ¿no? ¿Qué le dijeras a la bandita que quieran como que iniciar a cortar el cabello? Que quieren ser barberos. Siempre dicen, inicia con lo que puedas. Pero puedes ahorrar un poquito para iniciar. Ajá, e invertirle en una buena máquina, algunas buenas tijeras, algún buen portanavajas. Excelente. ¿Por qué? Porque te beneficia más y dura más. O sea, si te compras algo para iniciar, ¿qué dices tú? Ah, es que la compré para iniciar. Ya perdiste ahí 800 pesos, güey. Mil pesos. Y no te dura nada. No se descompone. Ajá, se descompone. Acaba el filo. Exactamente, güey. Y te hacen batallar, güey, más que generar. Sí. Y ya cuando te compres una buena máquina, güey. Una de este tipo, una delineadora o de estas, güey. Entonces, la aplican las dos. Esta es excelente, güey. Te cuesta como 3 mil pesos. Ajá. Esta cuesta 2 mil 800, güey. Esta yo me la compré, güey. La compré usada porque mi máquina, güey. A ver. Esta máquina, güey, se me descompuso, güey. Pero esta máquina está... Oh, no manches. ¿Esta cuánto te bailaba? Esta está en 3 mil y cacho. Pero se me descompuso, hermano. Y la verdad, este, compré esta por emergencia. Voy a arreglar esta y también tengo esta. Esta es una Senior Corless. Ajá. Que cuesta alrededor de 2 mil 800 hasta 3 mil 500 pesos. Pero es de una marca excelente. A huevo, pues ahí está banda para que... Si alguien quiere ser barbero, están los buen consejos de este brother. Que ya llevo 5 años cortando el cabello. Y también da clases de barbería. A huevo. Oye, ¿cómo ves este cortocito, güey? Está cortando el cabello con unas tijeras de 20 bolas. ¿Cómo ves, güey? Las acordaba en mi estuche. Estamos haciendo trampa, pero pues obviamente no... O sea, los contornos siempre... Son con máquina, ¿no? Ajá, hay que tratar de marcarlos con máquina. Se puede con tijera, pero como esas ni siquiera tienen... O sea, hay mucha diferencia entre meter una tijera con una punta picuda y una... ¿Redonda? Redonda, güey. Son panillos para que no se corten. Ajá, esta entra mucho más en el cabello. Si yo la pongo de esta manera. Ok. Entra mucho mejor. Que si yo pongo esta. Esta ni siquiera... Ni entra, ni siquiera tiene forma de tomar el cabello. Dice aquí mi compita que se les acaba de cavar el filo a las tijeras. Ya se doblan, güey. Cuando agarro... Y apenas va a la mitad del corte. Pero sí está quedando bien. Vean, así va quedando el pedo. Se ve bien. Se ve bastante bien, la neta. A comparación de como lo traía al inicio. Sí se ve bien. Vean la diferencia. Este lado no está cortado. Así es como lo traía al inicio. Y vean el lado donde sí lo tengo cortado con las tijeras de 20 pesitos. 20 pesitos, güey. Vean, ahora me está cortando la parte de arriba. Güey, se doblan. Hostia, pero sí corta todavía. Sí, güey. Sí, sí, sí. Vean nomás. Güey, pero sí da buena textura. Sí, ¿verdad? Luego, luego se ve ahí. Sí, güey. Vean, ya casi estamos por finalizar el cortecito de cabello. Y la verdad quedó bastante bien. Se ve muy, muy, muy chido. Y los laterales pues no se pueden desvanecer tanto porque pues es corte con tijera. Pero para hacer con tijeras de 20 pesos, güey, está este pedo perfecto, güey. Para hacer unas tijeras de 20 pesos que no tienen un filo bueno, ni siquiera cortan bien, jalan el cabello. Llegaron una textura bastante agradable en el cabello. Creo que se unió bastante bien el cabello. Se ve muy formal. Y eso vendría siendo el resultado final. La verdad, dejan aquí abajo en los comentarios qué opinan. Pero ya escucharon la explicación del barbero y la neta para mí quedó espectacular. Para hacer unas tijeras de 20 pesos la verdad valió bastante la pena. Ya regresé de la barbería de mi amigo y eso vendría siendo el resultado final. La verdad es que el barbero se rifó demasiado. Para que ustedes vean que importa mucho la mano del barbero. Importa mucho quién te corte el cabello y no tanto los materiales, no tanto el recurso. Porque hizo un excelente trabajo, amigos. Vean cómo se ve mi cabello. Simplemente todo el corte de cabello fue con tijera. Y quedó bastante, bastante bien. Hasta me quitó lo maltratado que tenía de mi cabello. Porque tenía más de dos meses sin cortarme el cabello. Y ya se vendría siendo el resultado final. Obviamente no se pudo hacer como que un desvanecido. Bien, bien, bien perrona. Quedó bastante, bastante bien. A pesar de que el corte completo fue con unas tijeras de primaria de 20 pesos mexicanos. Y bueno amigos, eso ha sido todo de mi parte. Esperen un cambio de look porque pues ya me enfadé. De hecho ya se me acabó el tinte que tenía latinado. Así que próximo video un cambio de look bastante fachero. Si te gustó este video ya sabes que puedes dejar tu like. Deja un comentario qué opinas sobre este video. Si te cortarías el cabello con unas tijeras de 20 pesos. O cuál es tu opinión sobre este video. Déjenmelo saber aquí abajo en la cajita de los comentarios. Mi nombre es Samuel Salcedo. Y nos vemos en un próximo video. Chao, cuídense y los quiero un montón.